El reclutamiento forzado de menores durante los siete meses de pandemia por parte de las disidencias de la FARC, con un 63% de los casos, así como el crimen organizado, las autodefensas desmovilizadas, el ELN, las disidencias de los grupos armados organizados y las autodefensas galitanistas de Colombia, continúan con esa práctica ilegal que todos rechazamos. Las 38 Defensorías Regionales, la Delegada para la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor y la Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario alertan sobre el reclutamiento por parte de grupos armados ilegales de niñas, niños y adolescentes entre los 8 y 18 años de edad. 33% menores de 14 años y 59% hombres, además de indígenas y afrodescendientes. Fueron 21 casos en Caquetá, 19 en Cauca, 8 en Putumayo, 7 en Antioquia, 6 en Arauca, 4 en Chocó, 3 en Amazonas, 2 casos cada uno en Huila, Meta, Bichada y Nariño y un caso en Bolívar, Boyacá, Cundinamarca y Tolima. Un 80% de ellos en zonas rurales. Es urgente formular estrategias de generación de ingresos que contribuyan a satisfacer las necesidades básicas tanto de menores de edad como de sus familiares y cuidadores. Ampliar la oferta de oportunidades desde la legalidad, permitiendo generar proyectos de vida posibles y adecuados a sus expectativas. Es la única solución definitiva a este infame de sangre de talento y asesinato del futuro de Colombia.